¡Muy buenas gente! Soy Jackal83 y aquí estamos en el canal, esta vez haciendo directamente Deus Ex Making Divided. Espero que os guste, espero que a mí también me guste sobre todo. Y con muchas ganas, la verdad, de ser sincero, no lo tenía en mente pillar, pero estaba escuchando en parties el audio de lo que son los doblajes, la banda sonora, y ya me dio por informarme un poco más del juego. En vez de preguntar a la gente, que pregunté aparte, me dio por indagar yo por mi cuenta, es decir, a ver, ¿cuál es la sensación que yo saco de lo que yo voy a ver por ahí? Y la verdad tiene pinta de que me va a gustar. No lo sé aún exactamente, pero espero y deseo que así sea. Bueno, pues después de la historia que me han contado, realmente la historia de qué es lo que ocurrió en el primer juego, porque os la he eliminado, porque no quiero que os durmáis, principalmente. Para poder salvar el mundo, míralo ahora. ¿Y este quién es? En otro ataque de terror aumentado, 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron. Cuando un pasajero aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó a toda la... Para los que no sabéis, los aumentados son los... los que tienen, pues, prótesis mecánicas. En plan, pues eso, rollo cibor. Para que sí me entendáis. Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace dos años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una espantosa matanza y provocaron la mayor catástrofe de la historia reciente. Que eso fue lo que ocurrió en el primer juego, para los que no lo sepáis. Yo no lo sabía, eh. Pero con el remember que me han metido, me habría bien. No cortocircuitarás y nos atacarás. ¿Eh, Meta? Cuando lo haga, Macri D, no lo verás venir. Agente Jensen, ¿voy a tener un problema contigo? No, señor. No hay ningún motivo. Bien. Porque eres el único agente aumentado en este equipo. Y tengo pensado hacer buen uso de ti. Escuchad todos. Una tormenta nos está pisando el culo y no podemos permitirnos ningún fallo. Buscamos a un traficante llamado Sheva, un antiguo agente. De Bell Tower. Es uno de los comandantes de las fuerzas especiales que desapareció durante el incidente. ¿Ha salido de su escondite? Eso no es bueno. No lo es. Está vendiendo armas y aumentos militares a terroristas. Este es Harun Sin, el agente secreto que hizo salir a Shepard de su madriguera. El mejor que tiene la Interpol. Ha trabajado duro tres años para infiltrarse entre los yin. Un cártel de contrabandistas iraquíes que infesta el hemisferio oriental como una plaga. La pasada semana, nuestro proveedor de armas ofreció a los yin un gran cargamento de mercancía del mercado negro a precios irrisorios. Quieren que Sin lleve la operación. No les hará gracia que la Interpol les joda. ¿Es buena la tapadera de Sin? Ahora mismo sí. Y necesitamos que siga así. La verdad es que el de Olaj está bien. Aquí se va a consumar el... Aunque el protagonista no me termine de convencer. ...que lleva abandonado desde que pasó el incidente. El sitio no va a ser nada agradable. Ah, ya sé. Los trabajadores eran aumentados con equipo para maquinaria pesada. Eso del incidente les volvió majaras. La cosa se puso fea muy rápido. Y desde entonces nadie, salvo algún vagabundo, ha vuelto a entrar en ese sitio. ¿Cuál es tu plan, director? Sin se va a reunir con Sheppard en la planta baja dentro del atrio principal del hotel. Ha enviado a la mayor parte de sus yin a los niveles superiores para asegurar el lugar. El equipo de MacReady se posicionará controlando el atrio para proceder al arresto. ¡Qué táctico, eh! Ensen, tú deberás ir solo al tejado. ¿Y mi objetivo? Evitar que se apunten a la fiesta. Por lo que sabemos ahora, la única conexión posible entre el atrio y la azotea es un hueco de ascensor más o menos accesible. Quiero que bloqueéis los... Voy a intentar ir en plan sigilo. Bien, déjalo. Voy a intentarlo. A ver qué tal. ¿Quieres depender solo de tus aumentos esta vez? Yo te recomendaría un poco de equipo, por si acaso. Tenemos un agente infiltrado. Será más sencillo mantener su coartada si no es el único superviviente cuando hayamos terminado. Bien pensado. Sí, porque como le ocurra algo a él, se lo contarás tú a su esposa después de salir del hospital. Vale. En cuanto al alcance, hay bastantes espacios amplios con techos altos, pero también bastantes habitaciones estrechas. ¿Entonces esto es una lotería? Sí. No pensaba jugar a los dados con nadie ahí. Dame algo para guardar las distancias. Tú decides. La probabilidad de ser visto y comprometer a Sin será menor. Una cosa más, Jensen. Sin dijo que los Jin empleaban algún tipo de amplificador de señal inalámbrico para sus comunicaciones. Será más sencillo que siga sin ser descubierto si lo deshabilitas. Estaré pendiente de él, pero no tenemos prisa. Has dicho que se acerca una tormenta de arena. Eso es. Así que me lo van a poner jodido. La verdad es que en principio el rollo que me lleva está bien. Porque te da ir por ramo en plan de ir a piñón o ir en plan sigiloso. No voy a deciros un Splinter Cell, no creo. Ni de coña, vamos. Pero está bien, ¿no? Que te metan esa vertiente de si quieres hacerlo a los John Rambo, o sea, a lo que a los Duty, o si quieres hacerlo a los Rainbow Six, para que se me entendáis. Y a mí me tira mucho la vertiente Rainbow Six, como ya sabréis la gente que ha visto mi canal. Que por cierto, subiré más vídeos de Rainbow Six. Rainbow Six, no penséis que me he olvidado. Rainbow Six y yo... Por mucho que me haya jodido. Vaya salto, ¿eh? Un salto de fe. Pero total, chaval. Ahora os paso la cinemática y os quedo con una cara de... What the fuck? Eso lo hago yo. Todos los días. Que es que me he tirado de la cama. Al suelo. Digo, wow, que me paro. La diferencia está que... Me pego la hostia. No... No queda tan chulo, ¿no? No me salen rayos. Ni nada de eso. Bueno, chavales. Comienza la acción. Vale. Tengo que ver cómo se juega esto. Entra en el edificio. La ruta de acceso que debes bloquear está en el extremo de la azotea. Y ten en cuenta que la ruta más directa puede ser más sencillo. Recibido. McGrady informará en cuanto su equipo ponga el pie en tierra. Miller, corto. Vale, me mola. Es... Es rollo Rainbow. Que no... Ya sé que no es Rainbow Six. A ver, siempre estoy yo con estas cosillas de estos juegos. No puedo pegar cuerpo a cuerpo, tío. Pero si salto... Fijaos en una cosa. ¿Habéis visto en el radar? ¿Habéis visto en el radar? O sea, el sonido también tiene mucha importancia. Así que realmente hay que tener cuidado. ¿No tienes nada? Pues nada, ahí te quedas. Imagino que no soy Superman, ¿no? ¿O sí? Jensen, vamos a través de la recepción. ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? Tienen en marcha algunos generadores. Hay que piratear cerraduras electrónicas. Salto. Deberías estar disfrutando, McGrady. Tienen colores y formas. Pero recuerda que lo rojo es malo. ¡Que te jodan! Pues creo que me va a tocar saltar, ¿no? Creo. Es que no sé. Pues... No me hago daño. Vale. No me hago daño. Entrando en la roca. Ver. O sea, voy yo con cuidado y aquí rompe... Que no se escuche. oh qué bonitas vistas me recuerda nueva york así cuando fui cuando yo era un bebé no no fui siendo un bebé fui siendo más mayor nueve años 10 o algo así y y y y y y y y Hay que reconocer que la banda sonora Me está molando un montonazo Pero un montonazo Es una cosa Muy buena Muy inmersiva Realmente es lo que quiero decir Te pone en el lugar Que es lo que tienen que hacer las bandas sonoras Meterte en el papel Por decirlo así Sumergirte en el mundo de Acabo la tontería No ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Bueno, pues nada, haber hecho un mini entrenamiento en esta parte, que no sé para qué, pero bueno. No sé si se podrá más adelante, yo creo que sí. Bueno, yo sé muy de las vías tácticas, y digo yo que lo normal es, ya que puedes ver a través de las paredes, identificar a tus enemigos, el poder marcarlos para tenerlos identificados, o controlados al menos. Este capullo se me dará la vuelta. Vale. Y ahora veremos si somos capaces de pillar a un tío en movimiento cuando estamos apoyados. Vale. Sí que podemos. Pero sin embargo cuando íbamos detrás no nos dejaba. Sería por la energía ni idea. No te marca nada la secundaria. Tienes que mirarlo tú por tu cuenta. O sea, no te lo pierdas ni idea. Me gusta esto igual. ¡No sé si! Me gusta que me despegue. Espera que me marquen el objetivo. Bueno, tengo que reconocer que lo que yo he jugado, gente, me está molando. Si os mola el rollo de infiltración y tal, a los Rambo, no sé cómo será el juego, ¿vale? Pero la infiltración, para mí es una pasada Súper divertido en ese aspecto De momento, me parece un buen juego De momento Ya le pido el rollo, es fácil Vámonos ya, chaval Ese Splinter Cell futurista Acceso al azoteo aislado Jim controla dos, cambio Entendido Ya era hora, helicóptero a la vista A ver qué ocurre El juego se ve bien, eh El juego se ve bien Esperad Por lo menos para mí Equipo uno, posición Equipo dos, en posición Equipo tres, en posición Desde luego, tácticamente el juego pinta muy 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 bien Si queréis jugar en plan táctico No ves la mierda a la mecuros Esa puta doca, Halliday Callaos los dos Cinco en posición Todo el mundo atento Que festival, ¿no? Se va a montar aquí Objetivo en la zona Recordad Sing está ahí Apuntad con cuidado Tienes pelotas Así que Tráfico de armas O O de partes de cuerpo ¿Son estas las armas? Los aumentos Cada vez es más complicado conseguirlos Las armas siguen en el helicóptero Enséñame la pasta y... ¿Pero qué? Nos han ahogado la fiesta Se para muerto ¿Cómo? ¿Quién has ido? ¿Pero qué está pasando ahí? Miller No son los Jin Repito No son los Jin Andan tras las armas ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Armas fuera! ¡Disparate! ¡Joder! Van al helicóptero ¿Puedes disparar? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Nos están disparando! ¡No podemos dejar que despegue Jensen! De acuerdo ¿Qué cago yo? Con un fusil de... Pa' dormir ¡Jensen! ¡Yeeeeee! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¿Quién? Jensen, equipo de asalto, informad Eh, Shing, repito, Shing está muerto ¡De puta madre! Jensen, capullo de mierda Claro, como es tan fácil, ¿eh? Miller, han aterrizado, repito ¡Jensen! Ah, de nada, meta Mierda La verdad es que me quedo un poco... Para el cambio de arma no me gusta Pero bueno, la verdad es que... Buena misión principal para introducirte No me ha malo No me ha malo Escenas de horrores en las calles de Detroit De locura se ha hecho presa de los poseedores de aumentos mecánicos Sangai, Los Ángeles, Ankara, Dubái La gente está muriendo, millones de personas La búsqueda de supervivientes en Pancaya se ha transformado en una misión de rescate No estoy diciendo nada porque como no, ya os digo, no he... No he jugado nunca A este juego sobre todo Por lo tanto me pillan un poco descolocado Imagino que vosotros cuando veis algo nuevo No creerías que terminaría con el incidente, Aumel Pero la verdad es que la narrativa... Somos las víctimas Es una venganza por una tragedia que no pudimos controlar Controlan las noticias Los Illuminati Múltiples detonaciones Parecen coches bomba Otro ataque terrorista, esta vez en una comisaría Me recuerda un poco a lo de las conspiraciones, el control mundial, el nuevo orden Ya sabéis, no voy a empezar como Dross, ¿vale? No es mi rollo Me gustan esos temas, también No está de más saber A veces descubro cosillas Pero No voy a hacer como Dross No os preocupéis No voy a ir por ahí O si A ver que nos cuenta la bola astral La bola de cristal ¿Qué nos han costado los sucesos de Dubai? Conocían los riesgos ¿Cuántos activos hemos perdido? Todos La tormenta de arena no ayudó La misión ha sido un éxito Es evidente que tu definición de éxito es generosa Sin embargo, la naturaleza errática del ataque podría beneficiarnos La Interpol estará confusa durante semanas Y bajo nuestra dirección continua La gente terminará aviniéndose Después de todo, apostamos por el largo plazo Eso nunca ha cambiado ¿Eso han sido los malos? Pues a los buenos Debo recordaros a todos lo mucho que nos hemos desviado del rumbo El incidente Aumen causó un cisma en la sociedad La situación es peor de lo esperado Y cada día se vuelve más inestable No podemos tolerarlo Para asegurar el éxito de nuestra visión Debemos eliminar a todos los elementos perjudiciales Nadie Te lo discute Pero déjame volar a Nueva York Y evaluaré la situación personalmente Ya podríamos tener los votos necesarios Para aprobar la ley de restauración humana Muy bien Stanton, acompáñalo Tal vez necesitemos ejercer presión financiera Además de política para silenciar a los que se opongan Muy democráticos Procede Elisabeth Contactaré contigo No saldrá bien, Lucius Ni con el dinero de Dow Sabes que Rand encontrará hombres débiles E inútiles en Nueva York Y como Nathaniel Brown sigue siendo un factor desconocido Por supuesto Por eso hemos dado luz verde a nuestra estrategia alternativa Has hablado mucho en el pasado, Paige Es tu oportunidad de cumplir Todo está en orden Podemos empezar cuando quieras ¿Son seguras tus comunicaciones, Bob? Ya no parece tener ojos en todas partes últimamente Él y su colectivo Juggernaut Ya no, no dará problemas Ya me he encargado Dubái puso los cimientos No concuerda Las oraciones Que dicen con los subtítulos Activa la celda También Faltan palabras O son frases incompletas ¿Hay alguien real? Porque yo creo que ni él es real Estaba claro Es como cuando caes en Skype ¡Z Sí Meta la mano Con una teta Paraja Paraja De momento me mola el juego Bastante Ahora se volverá mucho más complicado Y será una cabronada Guau Hola, hola Bueno Pues Espera que os haya sido Un gameplay entretenido Curioso, muy diferente A los juegos que he metido en el canal Mira por donde andas Deje que le ayude con esto, señora ¿Señora? ¿En serio? Podría haber dicho a cariño ¿Has visto mi mensaje sobre el pipe? Sí Me alegro de que estés bien, nada Esa emboscada tenía mala pinta ¿No es algo que te hubiese previsto? Eso seguro Tiene que ir a cachondo la tía ¿Eh? Para empezar ¿No es algo extraño Que Interpol enviase a tu equipo El equipo de Praga A Dubai? Miller dice que estaban improvisando Conformes de última hora No había más equipos disponibles Ya, claro Eso es mentira ¡No hay más equipos disponibles! ¡No hay más equipos disponibles! ¡No hay más equipos disponibles! Así que nada Muchas gracias Y espero que os haya morado En serio, un fuerte abrazo y nos vemos Hasta el próximo gameplay Chao